David Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia de Santo Espíritus, abanderó a la delegación que representa a los espirituanos en la magna cita de los juristas cubanos. Los juristas espirituanos vamos con la convicción de precisamente apoyar todo este proceso de transformación desde el punto de vista económico-social. Estamos en un contexto de aprendizaje a partir de que todos conocemos todo el amplio proceso legislativo que se lleva a cabo en el país, en los que los juristas del país y los espirituanos también somos protagonistas precisamente de ese proceso legislativo, que no solo incluye las leyes desde el punto de vista del proceso penal, el Código de la Familia, sino también todas las transformaciones en el orden económico, como bien usted decía, a partir de todas las leyes también que se están aprobando por la Asamblea. El tema de la superación profesional es un tópico elemental que vamos a llevar a la discusión, que se discute en cada ocasión, la superación profesional, el funcionamiento que tenemos que fortalecerlo, pero además el papel, lo principal es analizar el papel que nos corresponde hoy a los juristas en los cambios que está llevando a cabo la sociedad cubana con la dirección del país al frente, haciendo los cambios en materia económica, social y el acompañamiento jurídico. En la ceremonia de abanderamiento, donde asistió además Osber Lorenzo Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido, y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora del Gobierno Provincial del Poder Popular, se rendió tributo a Serafín Sánchez Valdivia. Fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.